Música URBI ROME URBI ROME URB 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 Ya, y yan, ey Tiren, que tire, que tire, que tire pa'lante Tú eres atrevida A la sé mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami independiente, todo el mal conmigo te lleva a la hora. Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, me gusta como vacila, vale lobo, te vigila, pero te andas con gozillas, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. Soy mi mamá, dímelo más, dímelo más, qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tiene que brillar, doy, ¿por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no te más, dímelo, ajá, tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tira, 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 que Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más, yeah, yeah. Si gana yo me voy contigo. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más, yeah, yeah. Si bien es tú, te vas conmigo. Ulvi Romer. Uh, 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 uh. Tiren, que tire, que tire, que tire pa'lante. RUNO.